¿Quieres pelear? ¡Peleamos o fuera! He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. ¿Por qué es pelear? ¿Quieres pelear? ¡Vos salve a pelear! ¡Cuchito! ¡Ve a pelear! ¡Ve! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. El comediante Carlos Álvarez presenta a Esther Chaveta, una parodia de la congresista que hizo un papelón en pleno Congreso cuando se exaltó y retó a uno de sus colegas a pelear en la calle. Acompáñame en este video y entérate de todos los detalles. He decidido disolver constitucionalmente... Este lunes, la ex congresista de Fuerza Popular, Esther Saavedra, protagonizó un vergonzoso enfrentamiento verbal con uno de sus colegas durante su intervención en el Pleno del Congreso mientras se debatía la cuestión de confianza presentada por el Poder Ejecutivo. La legisladora realizó comentarios sobre la migración de ciudadanos venezolanos, por lo que fue interrumpida por congresistas de otras bancadas con posturas contrarias a la suya. Tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Fue entonces que Saavedra aseguró que le estaban faltando el respeto y retó a quien la interrumpió a una pelea fuera del Parlamento. El respeto se le gana, no se le compra. Así que a mí no se meta, señores. Si quieres discutir conmigo, póndese mi falda y peleamos entre mujeres. Y no me jodas. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Cállese usted. Usted no me va a faltar respeto. Cállese. El vergonzoso hecho fue captado por las cámaras de varios periodistas, por lo que no ha pasado el sapercibido por el comediante Carlos Álvarez, quien ha anunciado un adelanto de la parodia Ester Chaveta. ¿De repente eres tú? ¿Quiere bronco? Bájame, pate tu desagüedad. Vájame, pate tu desagüedad. Vájame, pate tu desagüedad. No te cargas miedo. Venga, pate, venga acá. Soy Ester Chaveta. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Vos salve a pelear, cucha. Tú me vas a ganar. Ven. Yo no tengo miedo a nadie. Ponte falda y vamos a pelear afuera. Yo estoy aquí por mi plata, por mi plata. ¡Ve acá! ¡Cállese de boca! Oye, no seas grosero, cuchito. Vaya que te vas a ver. Para que vea, ve acá como te meto un cómputo, te noqueo, carajo. Callejonera. ¿A quién ha dicho callejón? Callejonera. Callejonera. ¡Cuchito! Pero eso no es todo. Carlos Álvarez también parodiará a Carlos Dubino, a quien le tiraron un cono de tránsito en la cabeza. En la foto se puede leer, quien ya fue arrestado. Dubino anuncia demanda para el cono. Se lee en la descripción de la foto compartida por Álvarez. En la descripción de mi video te dejo la página de Carlos Álvarez para que puedas morirte de la risa con la parodia completa. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!